No os enfriéis, venga. Ege, ¿a dónde vas? Voy un momento al baño y vuelvo ahora, profesor. Rápido, rápido, rápido. Vale. Mavi, ¿qué dijo el nuevo abogado? Pues que primero tendría que analizar el expediente de Osman en la comisaría para decirnos algo. Vale, pues que lo analice. ¿Qué problema hay? Eso le dije yo. Pero cuando me dijo el precio para poder aceptar el caso, le tuve que decir que lo dejará. O sea, aunque reunamos lo que tenemos, aunque consigamos algo más que eso, aún así no tendremos ni la mitad de lo que pide ese hombre. Seguiremos con el abogado de oficio. No podemos hacer otra cosa. Entonces, ¿le vamos a contar al abogado que tenemos el arma escondida? Pues claro que no. Yo quería deshacerme de ella desde el principio, pero nadie me quiso entender. Ni siquiera alguien. No, pero no podemos. Esa sería nuestra última oportunidad de sacar a Osman de la cárcel. Claro. Y también sería nuestro fin, ¿sale? Vamos, chicos. Os quiero preparados. El partido va a empezar. Venga. Dios, hermano. Ahora no tengo ganas de jugar. Sigo pensando en Osman. Es que no puedo. Y estos no dejan de mirar. Al final les doy un guantazo. Árabe. Árabe, ¿qué? Te juro que como sigan así, me cargo a alguien. Tío, relájate. Vale. Yo también me estoy conteniendo. ¿Qué te piensas? Vamos a jugar el partido y a soltar nuestra rabia, ¿vale? Luego ya hablaremos de lo otro. Pues vamos a darles una paliza. Eso. Me hierve la sangre, de verdad. No creas que no te he visto persiguiendo a Seino. Te he dicho que te alejes de ella, tío. Tío, mira. Nos tienes a todos hasta arriba con el temita ese de Seino, Seino, Seino. Ya está. Ya está bien, tío. Olvídala. No, tío. Relájate. No le hagas caso. Te aseguro que no volverá a abrir la boca. ¿En serio? Porque pronto le van a romper el corazón. Lo siento, tío. ¿Puedes venir un segundo, Berg? ¿Qué pasa? Antes he escuchado a Seino y a Mavi hablando. Estaban diciendo algo sobre deshacerse de un arma. Venga, ya que habéis calentado tanto. Que comience el partido, va. Al centro del campo. ¿Qué ha dicho? Chicas. Os estaba buscando. ¿Qué pasa, Duru? Habéis estado hablando en secreto sin mí. No penséis que no lo he visto. Pero eso ahora no es lo que importa. Os tengo que contar una cosa importante. Si se lo cuento a Árabe, se va a enfadar mucho y se va a liar. Por eso os lo quería contar a vosotras antes. Venga, cuéntanos. A ver, la verdad es que sospeché desde la noche de la poza. No timbles, no pasa nada, tranquila. Bueno, hasta ahora no estaba muy segura. Pero hoy los vi hablando y empiezo a sospechar. Duru, pero no hables en clave, por favor. Suéltalo de una vez. ¿De quién sospechas? De Hege y Tare. Parece que están escondiendo algo sobre la puerta de Jeffrey. Te dije que vinieras porque te vas a sentir mucho mejor, amiga. ¿Por qué eres tan cabezona? ¿Qué me va a hacer sentir mejor? Ya está todo mal en mi vida. Mi pelo también se puede quedar así. Y nosotras también tenemos que estar mal, ¿no? Estaremos bien. Tenemos que ser fuertes para apoyar a nuestros hijos, ¿entiendes? ¡Treshe! ¡La máquina! ¡No, no! Que sí, tú siéntate aquí. Mira, por favor, te lo pido. Si no, me voy a morir de pena, Deria. Por favor, no digas eso. No quiero que le pase nada a nadie. Solo quiero que todo vuelva a estar bien. Por Dios, me va a explotar la cabeza, madre. Bueno, vale, ya está, ya está. Venga, ya. ¿Te ponemos un poco rubia por delante? No, no, no me gusta nada. No quiero nada de eso. No puedo. Hazme lo que sea y me voy. Tengo posibilidad. Bueno, vale. ¿Qué quieres tomar, cariño? ¿Té, café? Ay, Kader, de verdad, no quiero tomar nada. Acaba rápido que tengo la tienda abierta. Es que así no te puedo atender en condiciones. Bueno, vale. Voy a por una toalla. Madre mía. Ay, cuenta, cuenta. Ibas por lo más emocionante. Decías que lo cogieron. Sí, lo detuvieron allí mismo y se lo llevaron sin pruebas ni nada. ¿Entonces fue ese hombre el que la mató? Sí, la ahogó allí mismo en el mar y luego la dejó tirada en la orilla a la pobre chica. A lo tuyo. Ha llegado el hombre del agua. Y en cumbre dos se lleva una gratis. Tres por dos. Aprovechen la oferta de hoy. ¿A qué esperan, señoras y señores? Ay, es el señor del agua. Voy a buscar que a nosotras ya se nos ha acabado y así ya queda. Bueno, ahora vuelvo. Ay, madre mía, será posible. Así queda genial. Vaya a estar guapísima. Vaya a estar guapísima. Vaya a estar guapísima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero qué me has hecho? ¿Por qué? ¿Qué es lo de aquí arriba? Eso ya te bajará, tranquila. Bueno, yo me tengo que ir, es tarde. Ay, Deria. ¿Qué? Quédate. La chica estaba hablando de eso y te ha molestado. No, no paraba de hablar. Como si fuese una detective o una experta de esas. Cómo le gusta hablar a la gente. ¿Qué pasa? Da igual, Cader. Es que te piensas que las cosas van a mejorar por un peinado y no. Ay, no digas eso, Deria. No digas eso. Mira, intenta olvidarte un poco de lo que ha pasado estos días. Todo se va a solucionar, ¿vale? Mientras estemos bien y tengamos salud, cariño. Eso es. Oh, Ender. Digo, Ender. Cógelo. Ya verás cómo te alegras un poquito. Ay, Cader. Sí, Ender. ¿Qué? Vale. Voy, sí, vale. Ya voy para allí. Vale. ¿Pero qué pasa? Pero, Cader, ¿dónde está Neche? Todavía me tiene que hacer la pedicura. Cader, a mí me ibas a hacer las cejas. Hoy tengo bastante prisa. Vale, cariño. Ya vengo. Tú tranquila. Así que tú eres de Adana, ¿eh? Sí, toda mi familia es de allí. Anda, mira tú qué bien. Pues toda mi familia es de Trevisonda, en el Mar Negro. Nuestra familia nació toda allí. Y yo ahora, pues, me vine para aquí por trabajo. He hecho mucho de menos a mi familia. Pero como por ahora estoy contento... Bueno, a ver, no quisiera interrumpir vuestra conversación. Pero igual deberíais hablar de vuestras cosas después del trabajo. Entra, Neche. A ver, Chucky. Si quieres hablar tranquilamente con la chica, la invitas a salir y hablas todo lo que quieras con ella. Aquí fuera no es momento ni lugar. ¿Vale? Podría traerle las garrafas, al menos. No, Bilal ya se encarga de eso. Bien, bueno, bueno, bueno. Pero ¿y esta belleza? Coge el bolso. Vamos a ir a un sitio especial. Como marido y mujer que somos, vamos a ir a comer por ahí. Vamos, cariño. Venga, vamos a cambiar de aires. Me siento como si tuviera la carga del mundo entero. Oh, mi amor. Vale, pues, que Neche se encargue de las clientas que quedan. Vale, vengo ahora. Venga, date prisa. ¿Hola? ¿Qué haces llamándome? ¿De qué tengo que hablar yo contigo? Cuelga el teléfono, no quiero hablar. Ya estoy lista. Te voy a colgar. ¿Qué pasa, Bilal? Te has quedado pálido. Cielo, te dije de ir a comer. Pero ya iremos otro día, perdóname. Espera, espera un momento. ¿Qué pasa, Bilal? ¿Con quién estabas hablando? Era mi madre. No hablamos desde hace años. Bueno, ahora me tengo que ocupar de esto, ¿vale? Lo dejamos para otro día, ¿sí? Vale, tranquilo. Vale. Vale. Luego te llamo. Vale. Mi cariñito. Tranquila. Sí, está bien. No pasa nada. Adiós. Ali, ¿qué has hecho ahora? Explícamelo. Tranquilo, Under. Eso, vamos a relajarnos todos. Yo le dije que no te llamara para no preocuparte por una tontería, pero Under no hizo caso. Bueno, como siempre. Genial. Muy bien, chicos. Yo pensaba que por fin habríais aprendido la lección. ¿Qué es lo que no entendéis? Habéis perdido a dos personas, ¿lo sabéis? Ya no están ni Befán ni Yemre. Es que no tenéis pensado parar. Seguís peleándoos entre vosotros a las primeras de cambio. Estoy cansada de deciroslo y no lo entendéis. Cállate. Estoy muy enfadada. Vale, ya sé qué hacer. No te vas a salir con la tuya una vez más, Ali. Te voy a sacar del instituto. Si tú no te vas, te saco yo. No, Daria. ¿Qué has dicho, Kenan? Que yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. No te he preguntado. Ya, ya lo sé. Precisamente por eso te lo he dicho. Pues, para recordarte que soy el padre del chico. Kenan podrá ser su padre, pero eso no te da derecho a dormir. No te voy a decidir nada. No sé si lo has entendido. Venga. Vamos. Vamos. Venga. Eras una mala persona. Hasta ayer no mirabas a tu madre a la cara. ¿Ahora te acuerdas de ella? Mi situación con ella es diferente. ¿Cuál es la tuya? ¿Eh? ¿Te parece normal que yo tenga que proteger a mi madre? ¿Me vas a obligar a eso también? Esa mujer lleva años en la cárcel y ahora decides que te quieres divorciar. Pues sí, lo he estado pensando. Si todo el mundo se casa con quien quiere, yo no voy a ser menos. He pensado que... A mí todavía me queda mucha vida por delante. Debería encontrar a alguien y casarme. Sí, hijo. Llevo años durmiendo solo. Ya estoy muy cansado. Pero qué asqueroso eres. Mira, no quiero ni escucharte. Sinan lleva diez años esperando a que su madre vuelva. Mientras él la siga esperando, tú vas a dormir solo. ¿Por qué le diste esperanzas llevándolo a ver a su madre todas las semanas? ¿Qué va a pensar ese chico ahora? ¿Qué va a pensar? Mira, si está de acuerdo con lo que ha hecho su hermano, también estará de acuerdo con lo que haga yo. Yo me encargo. Tú no te preocupes por él. El problema es que solo me preocupo por él. Ya te digo que como Sinan se ponga triste por esto, te juro que me voy a convertir en tu peor pesadilla. ¿Te enteras? Ni tú ni mi madre. Me importáis nada en absoluto. ¿Me podéis explicar en qué estáis metidos? ¿Me queréis volver loca? ¿En qué andáis? Mamá, es que nos están culpando del asesinato. ¿Cómo quieres que estemos? Vería de verdad que no hemos hecho nada. Ellos son los verdaderos asesinos. Dicen que Osman se culpó a sí mismo. Por favor, escucha a Arabe. Vería, solo digo... ¿Creen que puede entendernos una trampa y que vamos a caer como tontos? Durú los escuchó hablar sobre el tema. ¿Están escondiendo algo? Sí, Deria, Chare y Yege estaban chismorreando. Y en el barco también. En el barco ya notamos cosas raras. Hasta Hassan lo mencionó en su declaración, Deria. Ellos no lo negaron, mamá. ¿Sabes por qué? Porque si lo niegan, saldrán a la luz sus mentiras. Siguen pensando que puede entendernos una trampa. Que lo hagan. Que intenten lo que quieran. Durú ya lo ha averiguado todo. ¿Ha resuelto el caso? Bueno, vale. Ya está bien. Ya he escuchado bastante. Mamá. Os he escuchado más de lo que vosotros me habéis escuchado a mí. Ya he avisado al instituto. Esta aventura se ha acabado, chicos. Se acabó, Ali. Mamá, no. Se acabó. Ali, no quiero excusas. Te he dicho que se acabó y punto. Ya me tenéis muy cansada. Deria, escúchanos. No quiere. Profesor, nos han llamado asesinos. Creen que Chare y yo fuimos los que matamos a Yemre. Pero no vamos a caer. Sabemos que ellos tienen el arma del crimen. Espera, espera. ¿Qué arma del crimen? Ege escuchó a Sinoy y a Mavi hablando. Estaban diciendo que tenían que deshacerse de algo. Eso no puede ser, hijo. Ege, igual escuchaste mal. No, profesor. Lo sabremos cuando registren sus casas. Sabremos si escuchó mal o no. Ege y Chare están metidos en los dos casos, ¿no? Dijeron que como Yemre estaba muerta, se acababa el tema. Y Ege le dijo que se callara. Entonces, o quiere proteger a Ege, o al final, lo planearon todos juntos. Pienso exactamente igual que tú, pero lo que no entiendo es qué problema tenían esos dos con Yemre. No tenían por qué tener ningún problema con ella. Yemre era experta en crear problemas. Parecía que disfrutaba discutiendo. Lo sé de sobra. Así me contaminó a mí también. Bueno, primero te metí el problema en la cabeza y después había que resolverlo. Y luego llegó a su límite. El objetivo es quedarnos en el instituto, ¿vale? Pero mi madre sigue diciendo que me va a sacar y supongo que también convencerá a Bilal y a Kader. No nos podemos ir. Si no, no podremos encontrar al asesino ni liberar a Osman. Tenemos que quedarnos para encontrar al asesino. Parece que no la conoces. Antes estaba muy enfadada con nosotros. Kaderia no te va a dejar volver al instituto por nada del mundo. Seino, encontraré la manera. No me queda otra opción. Vaya hombre. Tenemos que hablar ahora mismo, Ali. Voy al barrio. Avisa también a Arabe y a Seino. Es muy importante. Esperadme, por favor. ¿Qué pasa? Que Nanjaki solo está de camino. ¿Te das cuenta cuando lo pierdes? Eres, eres lo único que tenía en la vida, cariño. Ahora nada tiene sentido. Mi único consuelo es que algún día nos... reencontraremos. Mi niña. ¡Nesrin! Tranquila, cariño. He hecho mucho de menos a mi hija. No puedo respirar. No puedo respirar. La he hecho de menos. Tranquila, cariño. Te entiendo. Te entiendo, Ayla. Tranquila, cariño. Tranquila. Intenta coger aire. ¡Ayla! 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 ¿Estás bien? ¡Ayla! 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 ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Ayla! Ven, inclínate. Vamos, estoy contigo, ¿vale? ¿Me oyes? Mira, estoy contigo. Estoy contigo. Estoy aquí. Si nos ha nombrado a nosotros dos también, sí que debe ser importante. Es importante. Hola, Kenan. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene el arma del crimen? Sacadla de donde la tengáis escondida y dádmela ahora mismo. Kenan, ¿qué quiere decir? ¿Quién se ha inventado esa tontería? Ali, corta el rollo. Venga. ¿Por qué íbamos a tener nosotros el arma del crimen escondida? No lo sé. Pero ya hablaremos de eso. Ahora no tenemos tiempo. La policía va a llegar en cualquier momento. O me dais a mí el arma que tenéis escondida, o nos quedamos aquí esperando a que la encuentre la policía. Si elegís la segunda opción, solamente os digo que estamos todos acabados, chicos. Venga, Ali, venga, venga, dámela. Yo la escondí en casa, señor Kenan. Muy bien, no lo podrías haber hecho peor. Hijo, espera. Por Dios, me vas a dejar las pisadas. ¿Qué haces? Venga, Ali, rápido. Vamos. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Ali Osturk? Sí, es mi hijo. Tenemos una orden de registro. Pase. Espera, señor Kenan. Que alguien me explique algo, por favor. Ya sé que tienen una orden de registro, pero a lo mejor nosotros sabemos algo y así podemos dárselo, ¿no? No, no vas a decir nada, Vilal. No sé. No, aquí no, es que es privado. Señora, por favor, ¿me permite? Cader, tranquilízate. No tenemos nada que esconder. No hay nada que lo comprueben. Estoy recién casada, me da un poco de vergüenza. ¿Y eso qué tiene que ver? Ya sabes, estaba todo rebajado, así que me compré tres por cuatro euros. ¿Te encaje? ¿Te gusta? Claro. ¿Rojos? No quedaban, cogí violeta y blanco. Me queda muy bien. El violeta. Cámbialo por uno rojo. Lo tendré en cuenta. ¡Papala! ¿Se puede saber qué has hecho? ¿Qué hace la policía en nuestra casa? No sé, papá. Pregúntale, son polis. Venga. Mira lo que están cogiendo, papá. Diles algo. Agente, ¿puede dejarlo si no le importa? Es que me gano la vida con eso. Perdón por las molestias, señora. Buen día. ¿Qué pasa, Annie? ¿De qué pasa? Solo son niños. No piensan con la cabeza. ¿No piensan en qué, Kenan? ¿En qué no piensan? Es el arma homicida, ¿no? Dámela. Mamá. Ali, tú te callas. Pero mamá, no hemos hecho nada malo. Solo estábamos en el lugar y momento equivocados. Ali solo estaba protegiendo a sus amigos. ¿Solo? ¿Cómo puedes quitarle importancia? Claro, son niños. ¿Tú no piensas? Ya eres mayorcito, ¿eh? Y también padre. Sí, y mi deber como padre es proteger a mi hijo. Aunque cometa un error o me equivoque, yo asumo la culpa. Me entrego yo a la policía si hace falta. De todos modos, él no tiene nada que ver. Menos mal. Menos mal que te tenemos a ti. Ahora vas a intentar cubrir toda la mierda que llevas arrastrando durante todos estos años con estúpidos sacrificios, ¿no? Lo que una tiene que oír. ¿Qué? Tú mejor te callas. Fuera ahora mismo de mi vista. A tu cuarto. Vete. No te quiero ver. ¡Que te vayas! Creo que lo estás presionando mucho. Eso no es nada bueno para el niño. Lo que me faltaba. A mí no me des consejos de cómo educarlo. Si quieres hablar, te voy a hacer daño. Ya te aviso. Primero piensa en lo que vas a hacer. O no pienses ya. Lo hago yo. Vamos a coger el arma y vamos a ir a comisaría con los niños. Deria. Deria. Ali. Ayla. ¿Cómo estás, cariño? Ahora vengo. Por si tiene dudas, el bebé está perfectamente. En cuanto se le acabe el suero, le daremos el alta. Sinan. Hermano, llevo ordenando todo desde esta mañana. Ayúdame, por favor. Estoy cansado. ¿Por qué ha venido la policía? ¿Os han dicho algo? Ni idea. No. No lo sé, Bilal. No sé qué hemos hecho ahora. No sé qué hemos hecho ahora. Fue a los tres. Hermano. ¿Hay algo que me quieras contar que no sepa? Hay que estar preparados para luego no llevarnos sorpresas. ¿Vale? Para que luego no sea peor. Hermano, no encontraron lo que buscaban. No sé. No lo sé. Madre mía. ¿Y ahora qué os pasa? Un día estáis bien y al otro mal. No lo entiendo. ¿Qué más quieres? Ya se ha casado, ya ha pasado la boda y todavía sigues metiéndote con él. Déjalo que viva y que sea feliz con su mujer. Hijo, yo no envidio la felicidad de nadie. Entonces, papá, ¿es por dinero? ¿Qué quieres? Me buscaré un trabajo. Mira, me da una paga, pero me da vergüenza aceptarla. No, hijo, que no es por el dinero. Pues si no es por dinero y tampoco por caber, ¿qué es, papá? ¿Qué quieres de él? Se ha divorciado. Dice que ella lleva mucho tiempo en la cárcel y que ahora se quiere divorciar. Eso es lo que le pasa. ¿Qué? Mamá, ¿estás... ¿Estás un poco más tranquila? ¿Eh? ¿Puedo salir? Aquí estoy. Oye... Me voy a deshacer de este cuchillo y caso cerrado, ¿entendido? No, señor. ¿Sabes lo que va a pasar si la policía lo encuentra? ¿Lo sabes? Kenan, mire, íbamos a entregárselo a la policía. Íbamos a contar todo tal cual pasó, pero Mavi nos detuvo. Nos dijo que si lo llevábamos quizá soltaran a Osman o quizá no, pero que a nosotros sí nos detendrían. Que si íbamos a la cárcel no podríamos encontrar al asesino. Claro, porque es cosa vuestra encontrarlo. Muy bien. Qué bien, Mavi. Es una chica, al fin y al cabo. Está mucho más desarrollada. Bueno, pues me lo voy a quedar, ¿vale? No puedo poner en riesgo a mi hijo. No puedo poner en riesgo a mi hijo. ¿Y este qué? ¿Viene todos los días? Ni pregunte. Hola. Hola, Onder. Hola a todos. Él tiene casa. ¿Por qué está aquí todos los días? Tengo que hablar con Ali de una cosa. Onder, estábamos hablando de algo privado. Es un tema familiar y si nos puedes dejar solos. Solo le iba a preguntar un par de cosas sobre lo que pasó en el instituto. Si puede, claro. Vale, vamos a hablar. Pero, ¿podría darnos solo un par de minutos, profesor? Que quede entre nosotros todo esto. Ya arreglarás el problema ese que tienes con Ali mañana en el instituto. Así que, venga, ver. Vete tú, Kenan. Yo tengo que hablar con Ali un momento. Eh, Ali. Dígame. Los chicos dicen que estáis escondiendo el arma del crimen. O por lo menos eso es lo que les he entendido. ¿De qué lo escuchó? No me lo creí, claro. Pero quería preguntártelo. Pues no hay nada de qué hablar, profesor. Cuando se descubra todo, dejaremos de pelearnos. Pero si de verdad quiere ayudar, empiece preguntándole a su propio hijo. Porque creo que Chare tiene algo que contar. Yo creo que aquí ya no tienes nada más que hacer. Así que, venga. Hablamos. Claro. Luego te llamo. Ali, nos vemos. Mira, ya te lo he dicho un par de veces, Onder. Deberías pasar más tiempo con tu hijo en vez de estar tanto por este barrio. Creo que lo estás descuidando mientras intentas ganarte a Daria. Ya has escuchado a Ali. Y si es verdad. Y si realmente tiene algo que ver con el asesinato de Jemre. Creo que deberías ocuparte un poco más de Chare. Ya me ocupo de él lo suficiente, Kenan. Estamos muy unidos. Y no tengo intención de seguir tus consejos. Te doy otro consejo. Te vistes como si fueras joven. Incluso te echas un perfume diferente cada día. Has caído muy bajo de él, por Dios. A las mujeres no les gusta eso. Sinceramente, Kenan, a mí eso me da igual. Además, Daria y yo ya hemos pasado esa fase hace mucho tiempo. ¿Qué fase? ¿De qué hablas? Mira, Kenan. Lo estamos intentando. Creo que somos muy compatibles. No sé cómo va a acabar esta historia. Pero por ahora todo va muy bien. Tú a lo tuyo. Atiende a lo tuyo. Mira, ella ha criado a Ali muy bien. Y no te necesita. Te lo digo muy claramente. No vas a llegar a ningún lado con Daria. ¿Entendido? Oh. ¿Por qué? ¿Por qué? Daria es la madre de mi hijo. Y ya está, ¿no? No puede hacer nada. Kenan, perdiste esa oportunidad hace años. Te estás aferrando a una relación que terminó antes de que empezara hace 16 años. No sé, es... un consejo. No se termina hasta que lo diga yo. El partido dura 90 minutos. Yo decidiré si se termina o no. Ja, 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 ja. Ya estás mejor, papá. ¿Qué pasa? Mi madre... lleva allí dentro 10 años... y 7 meses. ¿Qué pasa, papá? ¿Te sientes mejor? Todavía no. Pero... algún día. Tú vete. Voy a hablar con él. Espera, 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 espera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿Me voy a casar? ¿Tienes algo que decir? Estoy harto después de tantos años. ¿Acaso yo no merezco tener un plato de sopa caliente por las mañanas como los demás? Además, no sé ni cuándo va a salir tu madre. No sé qué más decirte sobre esto, papá. No puedo hacerte... lo que tú le hiciste a mi hermano. No puedo decirte que no te cases. Cásate. Yo no tengo derecho a decir nada. Allá tú... Tú sabrás lo que haces con tu vida. Pero ese sofá en el que estás... o incluso nuestra televisión. Hasta esto. Todo esto. Mira. Todo esto. Lo trajimos de Ankara, papá. Yo era un bebé. Cogimos nuestras cosas. Y nos vinimos a vivir a este pequeño barrio. Mira esto. Es el trabajo de mi madre. Este cojín huele a ella, papá. Mira, yo... Papá, siempre te estaré agradecido como padre. No puedo pagarte por ello ni a mi hermano tampoco. Para mí, los dos habéis sido como padres. Pero ya está bien, ¿no? Ya está bien. No digáis nada. Pero, ¿a dónde vas? Siéntate. Vamos a hablar. Papá, ¿de qué quieres hablar, eh? Te has divorciado sin avisarnos. ¿De qué más quieres hablar? Esta casa está llena de recuerdos. A mí todo me recuerda a ella. Y tú diciendo que quieres traer aquí a otra mujer. Mira, papá. Si necesitas algo, perfecto. Si quieres un plato de sopa caliente, yo te la hago. No hay problema. Pero ya está. No quiero saber nada más. Que tengas suerte. Que tengas mucha suerte, papá. No te voy a decir nada más. No quiero saber nada más. Yo paso. ¿Te vas a quedar ahí? ¿Verdad, Narinces? Venga, traelo. El dinero que queda de la boda. A ver cuánto conseguimos sacar. Que si queremos testificar sobre lo que hemos escuchado, nos volverán a investigar. Vale. Vale, bueno. Avísanos con cualquier cosa. No la han encontrado, ¿no? No. No tenemos nada. Supongo que la habrán tirado. O enterrado por ahí. No pasa nada. El padre de Befa es uno de ellos. A lo mejor no soportan el remordimiento y acaban confesando. Está claro que no van a dejar a ese hombre ahí dentro. Yo no tengo tiempo para esperar a que a alguien le entre el remordimiento. Tiene que haber algo. ¿Pudiste hablar con Arabe y Seino? Les he escrito. Me preguntaron si la policía al final encontró el cuchillo escondido en tu casa. Les dije que Kenan se encargó y ya se calmaron. Está claro que ese hombre nunca ayudaría a nadie y menos aún en esa situación. Pero, como tú eres su hijo, supongo que eres la excepción. El problema ahora lo tenemos con mi madre. Si sigue con su cabezonería, no podré volver. Si no vuelvo al instituto, no podré sacar a Osman de ese infierno. Y tampoco podré saber quién es el asesino. ¿Qué hago? Ali, te voy a decir algo, pero no te enfades. Dime. Ojalá tu padre tuviese tu custodia. ¡Ey! No, Mavi. Yo nunca he considerado a Kenan como mi padre. ¿Lo sabes? Lo sé. Hasta me he sentido raro cuando has dicho eso. Sé cómo te sientes, es normal. Pero es que en ese caso, Ali, él también tendría decisión sobre ti y podrías seguir en el instituto. Pero esa opción mejor la eliminamos. No se me ocurre, nada más. Si quedarme en el instituto depende de eso. No quiero decepcionar a mi madre. No puedo hacerlo, pero quiero sacar a Osman. No sabría elegir. Los dos son muy importantes. No puedo elegir entre los dos, Mavi. Son mi familia. No. Tu gente tiene mucha suerte, ¿lo sabes? Tiene que ser maravilloso. Sentir tu cariño. A veces resulta agotador llevar la carga de todo el mundo. De árabe, Seinoa, Fardy, mi madre, Osman. Me canso. A lo mejor hay alguien a quien puedas amar y no cansarte. ¿Eh? Sí, abuela. Vale, ya voy, ya voy. Vale, adiós. Tengo que irme, es tarde. Vale, vale. Pero ya hablaremos en otro momento. Claro. Vale. Hablamos luego. Sí, bueno. Dale saludos a tu abuela. Ayúdame, por fa. Vale. Vale. ¿Estás? Hablemos. Sí, nos vemos. Adiós. Adiós. Nos vemos. Sí. Avísame cuando llegues. Sí, no te preocupes. No te olvides, ¿eh? No te preocupes. Ah, Chary. Te acercaría a casa sin problema. Pero el sitio está reservado para Hassan. La moto sí, muy bonita. Pero si tuvieras un coche, nos podrías llevar a todos. Tranquilo. Ya veremos. A lo mejor se lo compro a Hassan. ¿Hablas en serio? ¿Me estás vacilando? ¿Y por qué no? Ya viene el mal tiempo. ¿Qué os pasa? Ah, ah, ya veo. Vale, que tengáis buen día. Venga, ya vamos. Tira, anda, tira. Voy o me compras uno a mí. Y una bici eléctrica. Eso sí, pero solo si sacas buenas notas. Venga, vámonos. ¿Estás lista? Agárrate más fuerte, nena. A veces tengo miedo de que te caigas. Tranquilo, no tengo miedo. Me siento muy segura cuando estoy a tu lado, ¿eh? Pues nos vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!